¿Qué es la gestión eficiente de la administración pública? ¿Qué garantiza, qué nos garantiza que el cambio de nombre de la anualidad, evaluación de desempeño, va a lograr efectivamente calar en este déficit fiscal que tenemos, sobre todo si pensamos que, y supongo que esto es parte de la política de Estado que se está ideando para bajar el déficit fiscal al tocar lo que es empleo público? Porque no lo sentí de esa forma. ¿Pero en qué medida, sobre todo conociendo cómo se hace la evaluación del desempeño, que es muy subjetivo, si no se introducen elementos, si no se introducen, incluso que se cambie el sistema de cómo se hace la evaluación, ¿qué nos garantiza que eso va a darnos resultados realmente? Esa es una de las preguntas. Y, este, discernir cuáles son los funcionarios que están atendiendo sus responsabilidades de acuerdo a los compromisos institucionales. Yo pienso que lo que estamos proponiendo no es solamente un cambio de nombre, por un lado, sino que hay un cambio de fondo en términos de cómo se va a constituir la metodología de los instrumentos de evaluación, así como la aplicación de los mismos instrumentos. Lo otro es que cuando hablamos de evaluación de desempeño, estamos fundamentalmente hablando de cuáles son los impactos que vamos a tener en términos de la calidad de la gestión, es decir, de los bienes y servicios públicos que las instituciones deben ofrecer. No me cabe duda de que esto tenga una incidencia presupuestaria, yo creo que la va a tener, o sea, si somos más rígidos y más estrictos en la evaluación. Pero fundamentalmente, ¿qué es lo que estamos planteando? Estamos planteando lo siguiente, una institución para que haga todo su proceso organizativo adecuadamente tiene que tener mucha claridad de cuáles son aquellos resultados que tiene que obtener. Y tiene entonces que organizar el trabajo en función de esos. Yo decía, cada unidad, cada departamento, cada área tiene una tarea que cumplir. Y eso, ¿dónde se expresa? Se expresa en los planes institucionales, en los planes operativos anuales, en los planes de trabajo de las diferentes áreas. Es justamente eso el referente que no es subjetivo, sino que está en una lógica de trazabilidad interna en la institución, lo que va a dictaminar una parte del peso importante que tenga la evaluación, que es esa fase colectiva que se asocia con el desempeño institucional. Y otra, que está asociada a las características del individuo, que tiene tareas que cumplir específicas. Esto es posible siempre y cuando al interior de la institución exista un funcionamiento basado en una planificación interna de sus procesos de trabajo.